La diversidad cultural y de tradiciones que posee Guatemala motivan a miles de turistas extranjeros a visitar nuestro país. El INGUAD pretende sobrepasar las cifras este año. Como parte de la tradición guateguateca, la realización de las posadas en las fiestas de fin de año es uno de los factores que atrae al turista extranjero a visitar nuestro país. La época de fin de año para el turismo en Guatemala es muy importante, es una época alta. Los puntos tradicionales en los cuales estamos esperando turismo es número uno en Antiguo Guatemala. Por supuesto el área de fin de año estamos esperando que sea un área importante. Vamos a pegarle a la meta que nos trazamos, estamos en el 6.9, la meta que nos trazamos fue 7, así que estamos por llegar. Según Duches, de octubre a noviembre del presente año, se registró un incremento del 20% en las visitas. Además, señaló que el turismo genera un impacto económico en el país a través de las divisas. En ese sentido, el INGUAD espera rebasar las visitas de turistas a más de 1.800.000. Duches, de octubre a noviembre del presente año, se registró un montón de ciudades en las visitas. Entonces, en esta ocasión hemos hecho una mult星tschafts de losadamenteğa송e en los outdoors. Gracias.